Música Y desde acá está jugando, creo que sí, para todos ustedes Y que se oiga bonito, compadre Música Y mandando saluditos a la gente bonita de Nueva Edad, Durango Así nomás, compadre Y arriba Santiago Papasquiaro Música 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 Andale pues mi gente bonita Somos amigos de Temporazo Banda Show Vamos a estar esta tardecita ya casi noche Con todos ustedes, la gente que está por ahí ya En las transmisiones En esta Expo 2020 Aquí estamos, muchas gracias por la invitación De veras, muy agradecidos Esperamos ya nuestro grado Nuestro grado, perdón Música 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 Y así se disfruta la música Durango, compadre Música Música Y arriba la gente de Esfuerzos Unidos Música Muy buenos piteros Música 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 Y no te vienes, compadito Si tienes ganas Báilale aunque estés solo Ay, ay, ay Música 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 Y seguimos avanzando para todos ustedes